docentes magazine arte y cultura sigue en venecia en la serenísima hoy desde el palacio guggenheim donde esta icónica mujer del siglo 20 albergó y coleccionó muchas de las piezas más interesantes de la pintura y de los artistas de este periodo histórico los invito a conocerla recuerden ese nombre pegui guggenheim docentes magazine arte y cultura para todos ustedes y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!